Muy buenas a todos chavales, aquí os dejo una partida con mi compa el Santi y el Álvaro Que no pintaba muy bien, pero al final me saco la tula para poder ganarla son de... No juega este equipo, no vamos a caer en SuperStore Van a partir en 7 cachitos Lo que he hecho es que él te ha grabado He ido descendiendo sobre la zona ¡Eh! ¡Aquí no me he creado! ¡El que más está no le duele, no está creado! ¡Me he hecho a todo! ¡Madre mía! ¡Vamos a jugar, Beluga! ¡Sobrevive, podrá! Voy a perder otra vez ¡Está muerto, está muerto ese tío! ¡Ahora habla! ¡Estamos filtrando! ¡A puño! ¡Polle! ¡Yo! ¡Se la da! ¡Yo! ¡Qué dueño le ha dado eso! ¡No lo sé! ¡Ya ha tonedado! ¡Se lo roba! ¡Sí! ¡Han molado, han volado suyo! ¡Han molido! ¡Han molido! ¡Han molido! ¡Han molido! ¡Ha fallecido! ¡Oye, socio, me hace un deseo, boloso! ¡A mí no me arrasa, hermano! ¡No tengo arrasa! ¡No, mira Jocko! ¡Píate en el momento, hermano! ¡Vale, morir hoy devolverme el dinero! ¡Vale! ¡Si! ¡Si! No, ya puede ser, ya puede ser, ahora me dijo un gusto. Manon, ¿por qué no me deja...? Ahora. Yo no puedo conducir, es que se me va el ratón. A mí es que se me va el joystick. ¡No, no, no! Bueno, chavales. Yo por no ir subido no he muerto, tú menos mal. Pero sea cabrón, que estaba la gente aquí arriba. Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que no me he subido. Que bueno, tú. Bueno, que se ha quedado enganchado con una puta chile. Eso pasa, ve, yo ya no cojo un helicóptero. Y tengo escucha. Tengo con el fantasma. Un fantasma. Una fantasma. Voy a quitarle las placas. Puta, es que hay otro que está en el centro. Márcalo, márcalo, marcao al frente. Está justo el, justo el. ¿Tamño? Sí. ¿Y el otro? el otro está por aquí con la copeta de la copa 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 de lo que yo yo me contaba si ya los propios dinero que arriba el asante está y así la de a frenar de antes de que se te da mis cosas ya está quieta la zona sí 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 te reanimamos voy a voy a voy a yo hay alguien más aquí el lado aquí el lado Aquí al lado Madre mía, está muy... Me da tiempo, ¿no? Uff, no te da tiempo, Santi Yo estoy en medio de una pelea De dos equipos, con Frank Quédate en el aire, Santi No Quédate a la zona Operador hostil Si quieres tragar a la zona ¿Eh? ¿Este viene uno? Sí, hay mucha gente ¿Has partido? Hay otro, eh Traqueado Aquí tiene armas, eh Cójala, cójala Arriba, 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 en hotel En hotel, donde hotel En hotel Vale, lo veo, lo veo, lo veo Creo que hay otro... Arra de suelo, por ahí, ok Por nada, hermano, por nada Me muero, ya Corre, 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 dale gas Iro, iro, iro Dale gas, explota No, 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 no No, 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 no No cerra ahí Me toplay優 Me murí Me voy Corre esta zona, no te volques. ¿La has visto? Vamonos, vamonos, Santi se ha encendido, vamos a cerrar, vamos a cerrar. ¿Pero a mi? Vamos a ganar zona, vamos a ganar zona. Ganamos zona... Podéis, tienda por izquierda, eh. Si, la verdad que si. Vamos a ir a la tienda. Corre, 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 corre. Artemi, tú lo que quieras es que me maten. A ver dónde arma ahora, no sé. Espérate en el aire, espérate en el aire. Tiene que caer al momento también, dentro de poco. Vale, veo a esta gente. Acá hay un tía ahí. En esa casa. ¿Estáis haciendo vosotros? No. Estoy aquí, ¿no? Sí. Ya te suena. Ya te suena. Tiene su arma. Tiene el momento aquí. Tenía pistola, eh. Tenía pistola. Pero ahí eso va a estar petado, eh. Fijando punto te encuentro. Bueno, yo voy para allá. Hay que ser lo que yo quiera, ¿no? Qué cojones, aquello puto arriba. Hostia, aquí. Hostia, aquí. No lo queráis, veinticinco. Te va, te va, te va, te va, te va. Te va, el tío. Lo tiene al lado. Ah, ah, ah. Te lo dije, mamá huevo. Tío, bulu, bulu, bulu. Está cargando, eh. Ah, no me lo hago. Un puto ahí. Pío en la puta. Está arriba. Marcando coordenadas de deslil. No sé, pero se nos lía, eh. Tenemos una zona de mierda. No puedo sí. Eh. No. Venga, va. Lo atido. Lo atido. Lo atido, es un rombo. Otro por aquí. Infantería detectada. Voy a ver si... Dos tíos aquí, dos tíos aquí. Dos tíos aquí, Santi, naranja. Dos tíos. Este me ha dicho... Muevele, muevele, muevele. Están disparando al fondo, ¿lo has visto? Ya, es de la casa. No, y a la derecha también. Es como a la derecha. Uff. Tío. Buenísima. Tira, tira eseante. Tira eseante. Tira eseante. ¿Dónde está? Que no lo veo. Me cago en su puta madre. Ahí. Aquí está, tira. No, 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 no. Puede que una parida, eh. Casa avanza. Nueva zona segura localizada. Esa gente piensa que todavía estoy de ahí, eso sí como... Enfrente, 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 detrás del murro ese de raya, detrás del murro ese de raro. No tengo más cara, casi. Joder. ¿Este arbusto o...? Ojo. Ojo que se ha cero, guarda. Tío, tío, no hay paja de que es otro, tío. Ya ve, ya, se lo hace ahora. ¡Ale, aturdidor, aturdidor! ¡Qué es posible! No hay máscara aquí o qué? En serio No sé si digo, no sé si digo, sigo, 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 sigo Está pillado, está pillado, está pillado, está pillado, está pillado, está pillado Me compró una máscara, me compró una máscara, me moría el tiro Que cojones, cómo se ha hecho los putos 3s Te lo tienes grabado hermano, eso ya está... Vente tío Esos ya son 300 metros del visito eh Me quedan 4 solos, 3 solos, 2 solos Bueno, pues 2 otros, 3 No, te quedan 2 tíos eh Sí, 2 solos Ni cada uno con su lado O sea que cada vez este lo es Sí, lo has visto, lo has visto, lo has visto, a la izquierda, en la montañilla Ahí, ahí, a la derecha No, derecha, 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 derecha No,keepers, no, 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 justo Espérate, espera, necesito saber dónde está el otro ese que dispara De mamahuevo Mamahuevo Ahí lo has visto Pelion, ahí lo has visto, izquierda Sí, he visto ahi una cabecilla Ahí, 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 ahí Derecha, derecha La piedra, la piedra La piedra es esa, ¿lo ves? Esa es esa de ahí ¡Bueno! ¿Tienes tú? ¿Bueno? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena! ¡Buenísima! ¡Qué buena, hermano! ¡Ya va a poner primero la victoria! ¡Sabe con su estriga! ¡Ya va a poner momento de piquísimo! ¡Dios, Lerio! ¡No lo llevas a montar! ¡No lo llevas a montar! Yo seguramente me haya hecho... 8, 5, 3 ¿3 me ha hecho? ¡Eres sólo es suerte, para ser honesto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!